El accidente no dejó heridos. A pesar de que en Colombia fue decretada la gratuidad de escolar en los colegios públicos, en Támara, un municipio de Casanare, los padres de familia pagan 29 mil pesos por cada niño que tienen estudiando. Un equipo de Noticias Caracol visitó el colegio la presentación y comprobó las denuncias. Sí, claro. A Fanny Cruz, una madre de familia que tiene cuatro hijos estudiando en el colegio la presentación en Támara, Casanare, le tocó pagar por todos cuando la educación en el municipio es gratuita. Ella dice que es una injusticia. Sí, claro, es injusto porque, o sea, eso es mucho el gasto que sea cuatro niños. Como ella, centenares de padres de familia pagaron por los servicios educativos, algo ilegal, dice la comunidad. La verdad, como vocera del consejo, no tengo conocimiento de que se haya hecho un acta en consejo de padres de familia en el cual se diga que se debe cobrar. Lilia Vega, secretaria de Educación de Casanare, anunció sanciones y dijo que el colegio tendrá que devolver el dinero. Ellos no pueden cobrar ni por matrícula, ni por pensión, ni por materiales pueden cobrar. Los directivos de la institución no quisieron dar declaraciones, pero aseguraron que las irregularidades eran de conocimiento de la Secretaría de Educación del departamento. Los padres de familia de casi 600 estudiantes que fueron matriculados en este colegio se preguntan qué va a pasar con el dinero que consignaron. Desde el municipio de Támara, al norte de Casanare, Alexander Guerrero, Noticias Caracol. Con esta información terminamos.